Música ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Estamos en Assassin's Creed 4, en Black Flag, la miniserie que estoy haciendo contra los barcos fantasmas Este es el siguiente barco fantasma, yo creo que es más fácil porque es como si fuera en el juego un avión de guerra pero a lo bestia Este nos va a atacar con todo lo que tiene y ya está, su característica es que este combate está rodeado de niebla y nos puede dificultar un poquito Además de con la tormenta el combate, pero no tiene mucho, lo vamos a poder atacar por todos lados con todas nuestras armas y va a caer fácil Ahora si nos pueden matar, a mi me mató una vez, no tanto como el dama negra que me costó 4 o 5 intentos, que fue el del anterior vídeo Pero este no tiene muchísima dificultad Lo llaman barco fantasma, pero la verdad es que yo cuando salió el juego sabía que tenía que haber un barco fantasma en el juego si o si Pero no me lo esperaba así, me lo esperaba como más barco fantasma, la idea de barco fantasma que tenemos todos, pues eso Pero bueno, la verdad es que es un barco bastante normalito y ya está, el combate no tiene mucho, como veis ya le he quitado casi la mitad de vida Con un par de ataques y nada, como siempre tenéis que tener el barco a tope Y, o sea, dejáis un poquito y con los pañales de andanada, que es lo que les estaba disparando, ahora son los disparos certeros, lo que estáis viendo Pues con eso le matáis, de vez en cuando mortero y ya está Mi mortero no quita mucho en estos combates porque no lo tengo en el nivel de mejora máximo que hay, ¿vale? Es lo único que no tengo, pero bueno, aún así creo que... La verdad, a mí no me hizo falta el mortero mucho para acabar estos combates, pero bueno Se le mata muy fácil a este barco, no tiene mucho Me mató la primera vez, pues yo que sé, pues por... Por la novedad, ¿no? De que, hostia, un nuevo barco, seguro que me mató Me mató Pero como veis ya está alentado, ya no le... No me costó nada, este es más fácil Podéis ir a por él sin tener el barco a tope en todo, ¿eh? Pero fácilmente, con que tengáis un poquito de cuidado y... Y esquiváis un poquito sus ataques Le matáis fácil Eso sí, tened cuidado con sus cañones porque quitan bastante Y se espilla encima, cañones y mortero, pues os va a quitar mucho, ¿vale? Pero bueno, como veis a mí me ha quitado nada más que una raya de vida Un poquito Y se me está dando más o menos bien Así que este, por segunda vez, que no tiene absolutamente nada Es una tontería No vayáis nada más a empezar el juego porque va a reventar Pero bueno, ahí está, ya ha caído Así que como veis No tiene mucho Ni fantasmal, ni duro, ni nada Este es un barco normalito Que os lo quitáis de en medio fácilmente Nos da los 20.000 reales Y se acabó la pelea Muy facilitado, otra vez lo digo Porque es que es así Es que no tiene nada Y ya está La siguiente pelea no es contra uno, sino contra dos barcos, ¿vale? Dos super barcos Cada uno es más débil que los demás, ¿vale? O sea, no son tanto ochos cada uno O sea, lo han nivelado un poquito Pero bueno, son dos Así que nada más Será el siguiente vídeo Like, favoritos, comentad Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!